Dos almas De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos apartó los dos Y desde aquel momento Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ir a vivir Un día en el camino Que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos apartó los dos Y desde aquel momento Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podemos ir a vivir Ni cerca ni distante Podemos ir a vivir Podemos ir a vivir ¡Suscríbete al canal!